¡Ale, dale, dale, dale! ¡Todo meco ese vato! ¡Todo meco, todo meco, todo meco! ¡Todo meco! ¿Qué me estás grabando, güey, eh? Hay un lugar para chuparse los peles. ¿Qué dijiste, puto? Y si quiere chuparse los peles, hay un lugar para eso. ¡Hola, amor! ¡Eh, te caché, te caché! ¡No es cierto! ¡No pasa nada! ¡Eh, me anda agarrando las nalgas! ¿Sí estás grabando? ¡Eh, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Me anda agarrando? ¡Eh, violador! ¡Violador! ¡Esto, esto no está bien! ¡Esto tiene que parar ahora! ¡Esto es cáncer! ¡Esto es... ¡Esto es mucho cáncer! ¡Véntale! ¡Ja, ja, ja! ¡Trank! ¡Ja! ¡Gotlo! ¿Es cierto que vendes niños? ¡Los vendo y los regalo también! ¡Ja, ja! ¡Dedo! ¡No! ¡Eh! Pero en vertigo... ¿Eh? ¿se applaudir? ¿Sí está pronto el rigoroso locos? ¡Pare duro! ¡Quiero que comuera! ¡No, no, no! No lo hecho antes de darle a Job! Gracias por ver el video.